Vamos a estar con el señor, con Carlos Gonela. Es la tercera conferencia que lleva por título Dictadura, Sociedad Civil y Distribución Social de la Riqueza. Y básicamente en esta nos interesa interpelar el rol que jugaron algunos sectores de la sociedad civil en relación a lo que fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Puede que en ese contexto la interpelación resulte algo incómoda porque en realidad ahora sí comenzamos a plantear qué tan inocente ha sido la sociedad argentina respecto de lo que fue el golpe y también qué tan inocente hemos sido nosotros en tanto nuestra mirada en relación a ello. Para eso, no sólo por lo que fue su intervención en el juicio a Videla y a Menéndez, sino por su gestión en la Procelac, nos parece que Carlos era la persona idónea para hacerlo. ¿Cómo surgió esta idea, Luis, de hacer justamente este tema en la conferencia? En realidad forma parte de un cuerpo conceptual. Todo el ciclo está anudado a un cuerpo conceptual. Esa es la razón por la cual en un comienzo estuvieron Daniel Gonela y María Teresa Andrueto, luego continuó Facundo Trota, ahora es el turno de Carlos Gonela y próximamente el de Daniel Feierstein y el de José Luis Jureza. Nos parece que se puede narrar una historia que va desde aquellos años de fines de los 60, comienzos de los 70, hasta el presente, y ese es el objetivo. Bueno, algo ya adelantó Luis. Nosotros vamos a partir de la experiencia como fiscal en causas por violaciones masivas a los derechos humanos durante la dictadura, pero también en casos donde me tocó investigar el comportamiento de entramados económicos poderosos, un poco es ofrecer desde la mirada, desde la experiencia como fiscal, indagar sobre el comportamiento de la sociedad durante la dictadura, o, mejor dicho, de sectores sociales relevantes, instituciones y personas que ocupaban esas instituciones. Hablar un poco de la iglesia, un poco del sistema judicial, de los medios, pero me voy a centrar en el comportamiento del empresariado. ¿Cuál fue su aporte durante la dictadura para la represión propiamente dicha, pero cuál fue su aporte en términos de planificación, diseño y desarrollo de un plan político económico sustentado sobre unos lineamientos ideológicos muy claros, entonces, bueno, un poco es esa la dinámica y que continuidades observamos en la actualidad de ese proyecto. ¿Ese tema ya lo has hablado en otros tipos de conferencias? No particularmente en el enfoque que le voy a dar hoy, quizá me centré en el comportamiento del sistema judicial, sabemos que durante la dictadura, además de la represión clandestina, había represión institucionalizada, había personas que estaban en las cárceles, a disposición de los jueces, esas personas eran sacadas de las cárceles, torturadas y asesinadas, entonces he abordado también a partir de la experiencia cuál fue el comportamiento del sistema judicial durante la dictadura, y bueno, después a la vuelta de la historia me tocó intervenir como fiscal juzgando a mis pares, digamos, a otro representante de la justicia, de la justicia federal de Córdoba. Nunca me había centrado en analizar o explorar el comportamiento del poder fáctico, es decir, de los intereses que gravitan nuestro país desde el comienzo de la historia como país, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene para vos profesionalmente hacer este tipo de conferencias? Bueno, no puedo desvincularlo de la experiencia profesional como funcionario público, digamos, asistir o representar al Ministerio Público en juicios donde se investigan y se juzga a responsables de graves crímenes contra la humanidad, es una responsabilidad muy grande, me tocó, siendo muy joven, con 33 años, participar en el primer juicio, ya llevo 10 años en esta temática, y bueno, es una responsabilidad muy grande, y también es una responsabilidad compartir esa experiencia en este tipo de foros donde se debaten justamente esos temas que son tan importantes para nuestra historia.